¿Qué tal familia linda? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy les quiero enseñar a hacer una masa básica para que puedan hacer sus bollos, su media luna, su roll de canela u otro tipo de masa dulce que lleva cualquier tipo de dulce, ya sea dulce de leche, dulce de guayaba, membrillo, algún tipo de mermelada, lo que sea familia. Pero esta masa les va a servir para hacer cualquier tipo de masa dulce familia. Inclusive, si quieren hacer sus bollos fritos, sus bollos al horno, media luna, casera, roll de canela, otro tipo de pan dulce que quisieran hacer con esta masa les va a servir. Y vamos a hacer paso a paso. Espero que atiendan bien. Vamos a explicar paso a paso cómo vamos a hacer estas masas familia. Para iniciar, vamos a empujar nuestra levadura. Vamos a utilizar dos cucharas, dos cucharas bien llenas de harina de fuerza. Harina 3-0, harina de fuerza, harina 3-0, ok? Una cuchara bien llena de azúcar, echamos acá. Y acá vamos a utilizar 25 gramos de levadura fresca, mamita. Pesamos, 25 gramos de levadura fresca. Yo recomiendo siempre levadura fresca, mamita. Para mí la levadura fresca es mucho mejor, ¿sí? Pero si ustedes desean utilizar levadura seca, no hay drama, mamita. No hay problema. Acá preparamos, mamita, en total. Miren, muy bien para no equivocarse, mamita. Muy bien. En este y en este, entre los dos, preparamos 200 ml de líquido en total, mamita. Así que, en este tenemos 140 ml que vamos a utilizar para hacer el líquido de nuestra receta. Y en este tenemos 60 ml. Este 60 ml es lo que vamos a utilizar para esponjar nuestra levadura de la millaca. Miren, vamos a poner acá completamente. Vamos a echar todo. Y con una maderita. Esta maderita ya estaba utilizando para esponjar nuestra levadura, así que volvemos a utilizar acá. Esta maderita, una maderita así normal. Vamos a utilizar para mezclar bien esto, mamita. Mezclamos bien así. Con paciencia, mamita, mezclamos esto acá. Y esto lo vamos a dejar reposar. Esto lo vamos a dar un tiempito de 10 minutitos, mamita. 10 minutos para que esta levadura esponje bien. Si hace mucho calor en 5 minutos aproximadamente, esto ya va a estar listo, mamita. Así que, ya dejamos acá, mamita. Para no cortar demasiado el video y continuar ya nuestra receta, yo ya tengo acá la misma cantidad, la misma receta de esta esponja. Ya tengo acá, miren como ya esponjó, mamita. Espectacular. Bien esponjado está esto. Miren, esto vamos a utilizar ya ahora para iniciar nuestra receta. Dejamos un lado acá esto. Y vamos a pesar la parte sólida, mamita. La parte sólida, vamos a utilizar 500 gramos de harina. ¿Por qué hacemos de 500 gramos de harina? Porque por lo general ustedes en sus hogares tienen hornos de 60, 40 litros y eso. Y no van a poder hacer productos de un kilo eso porque va a ser mucho y capaz no tenga la asadera y no puedan cocinar todo de una vez su producto, mamita. Así que pesamos acá 500 gramos, miren, 500 gramos de harina. Harina 3-0, mamita. Siempre estamos trabajando con harina 3-0. Atiendan muy bien eso, familia, ¿sí? Según la cultura y la tradición de la panadería, la sal, un poquitito de sal, una pizca. Esto es una pizca de sal, echamos acá. Miren, miren. Esta sal le da un sabor muy rico y le da textura también a nuestros panes dulces. Así que según la tradición también nosotros ponemos un poquitito de sal, ¿ok? Acá tenemos margarina, familia. Esta margarina es margarina ok. Margarina ok. Puede ser también otra marca que tenga mínimamente 70 a 80%. ¿Qué significa eso? Cuando vamos al supermercado, vemos el porcentaje de lípido y nos encontramos que tiene 70 a 80%. Voy a mostrarles un ejemplo, por ejemplo. Miren esta margarina, mamita. Esta margarina es ok. Y acá dice sin sal. Y si se fijan acá, en esta parte, en esta parte mismo, dice 80% de lípido. Miren, familia. Acá mismo dice 80% de lípido. Tienen que atender muy bien, familia, para comprar porque eso es lo que sirve para la panadería, ¿ok? Vamos a echar acá. Vamos a utilizar en total 40 gramos. Miren, 40 gramitos nada más para nuestra receta, familia. Ahí ya estamos. Ya tenemos los 40 gramos. Acá tenemos ya la parte sólida. Tenemos la levadura y la parte sólida, ¿ok? Bajamos esto por acá. Y vamos a preparar la parte líquida. Esta es la tercera parte de nuestra preparación, ¿ok? Si es un poco largo el video, pueden ir adelantando también ya. Pero no quiero hacer video corto y no explicar bien el proceso. Vamos a utilizar un solo huevo en un topecito de vidrio, así. Colocamos acá. Echamos un solo huevo, un solo huevo. No hace falta más de un huevo, solamente un huevo. Si van a ser de un kilo, capaz utilicemos dos huevos, ¿ok? Vamos a utilizar en total 150 gramos de azúcar. Echamos acá. Pesamos. 150 gramitos de azúcar. ¿Ok? Esto lo vamos a mezclar un poquitito acá. ¿Sí? Muy bien, familia. Ok. Acá está el secreto, familia, en este punto. Si ustedes quieren... Si ustedes quieren hacer una mellaluna o un bollo, para el bollo tiene que utilizar vainilla. ¿Sí? Esencia de vainilla. Una tapita. ¿Sí? Tapita bien llena. Una tapita y ponemos un poquitito más para que tenga un rico olor. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, de esta misma masa, quieren hacer un pequeño pan dulce o un pequeño panetón para Navidad o quieren solamente hacer panetón. Se le da la gana hacer panetón en cualquier momento del año. Entonces, en este punto tiene que agregar esencia de panetón, familia. Esencia de panetón en este. En este. Miren bien, en este. Pero si ustedes quieren hacer la mellaluna normal, pueden agregar, si quieren hacer roll de canela, pueden agregar esencia de canela, pueden agregar, qué sé yo, esencia de coco y muchos otros tipos de esencia que huelen muy ricos. Esencia de naranja. En este punto, familia. En este punto, ¿sí? Bueno. Yo, personalmente, siempre me gusta que mis panes sean un poquitito amarillitos. Así que yo utilizo colorante, familia. Ya, uno o dos gotitas. Este colorante que viene en gel. Este tipo de colorante es el mejor, familia. Así que pongo acá. Uno, dos. Esto es opcional. Si ustedes no quieren utilizar, no. Hay drama, familia. Hay drama. No, no se preocupen con eso, familia. Ya depende de cada uno. A mí me gusta que se jala un poquitito amarillo, un poquitito ahí. Un poquitito. Así que no le quita el sabor y no le agrega el sabor. Simplemente le cambia un poco el color. Pero tiene que ser solamente una gotita, familia. Miren, uno o dos gotitas. Simplemente para que cambie el color, ¿sí? Mezclamos un poquitito bien esto. Así. Vamos a retirar ya nuestra balanza. A partir de ahora ya no utilizamos la balanza. Miren, familia. Acá tenemos nuestro líquido que sobró. Este. Vamos a echar todito acá, ¿sí? Completito, ¿sí? Echamos todo acá. Este era el líquido, el que tenía 140 ml, familia. Y este era el que tenía 60 ml, que utilizamos para la levadura. Así que ya está bien caldo. 140 ml, lo tiramos todo acá para hacer nuestra mezcla líquida. Miren, familia. Así, este caldo líquido tiene ya un rico olor, familia. ¿Ok? Espectacular. Hasta acá todo bien. Bien, espero que hayan gustado bien, familia. Porque este es un tutorial paso a paso como hacer esta masa. Espero que les salga muy bien. Por eso estoy haciendo lentamente y quiero que aprendan bien, familia. ¿Sí? La persona que entran acá a ver es porque quieren aprender bien. Miren, mezclamos bien. Y traemos acá ya nuestra parte sólida y simplemente echamos acá, familia. ¿Sí? Echamos acá. Completito. Y encima echamos la levadura. Completito también. Y a partir de ahora empieza la fiesta, familia. Este es el proceso donde muchos nos quieren hacer porque nos da gusto amasar. Da gusto amasar, pero cuando una masa es un poquito blanda es difícil. Y mucha gente no le enseña bien cómo solucionar ese problema, familia. Cómo amasar realmente, ¿no? Una sola mano, familia, para iniciar. Miren mi dedo. Bien limpio, bien limpio, bien limpio, mi uña, bien cortito, familia. Metemos la mano y comenzamos. Una sola mano. Todavía no estamos metiendo dos manos acá. Tenemos acá, ¿sí? Tenemos acá nuestra espátula. Tenemos acá un poco de harina. Tenemos acá un trapo para utilizar. Estas son las herramientas que vamos a utilizar a partir de ahora. Vamos a comenzar esto a mezclar bien. Un puestito. Así. La cantidad de líquido es prácticamente justito, amigos. Justito. Solamente que hay ocasiones con que el huevo es mucho más grande. De repente es un huevo que sello tamaño. Ay, el huevo es un poco grande. Entonces podemos correr el riesgo con que con el huevo tengamos más cantidad de líquido. Miren, juntamos todo como si nada bien. En un ratito juntamos todo. Miren, es espectacular. Miren la masa. Miren nada más. Miren como cuando la receta ponemos bien. Y esto lo hago en directo para que nadie les engañe, amigos. Porque muchas veces hacen videos muy editados. Hacen a la ligera y no les va a salir. Eso yo les recomiendo. ¿Cuántas veces yo he hecho recetas de otras personas que han hecho? Pero en un minuto han hecho este proceso. Y obviamente no salió, familia. Obviamente, ¿verdad? Ok. Ahí está. Bajamos acá en la mesa. Miren, familia. Bajamos acá en la mesa. Esto ya prácticamente, esta masa, miren. Ya no hace falta más agregarle nada, familia. ¿Sí? La forma de amasar es ir apretando así. Miren. Yo lo aprieto, estiro un poquitito. Aprieto, estiro un poquitito. Aprieto, estiro un poquitito. Aprieto, estiro un poquitito. Y lo doblo. Estiro, lo doblo. Estiro, lo doblo. Estiro, lo doblo. Le doy una especie de círculo. Miren. Y así le voy amasando, familia. Miren la textura. Parece blando, pero en realidad no es blando. Es una masa perfecta, familia. ¿Sí? La medida de la masa es perfecta. Esta masa ya le va a servir para hacer todo lo que ustedes quieran hacer, familia. ¿Sí? No se olviden. Preparen 200 ml en total de líquido. Dividen su líquido. Pongan por una parte 140 ml y por otra parte 60 ml. Miren como yo hice. Hice en dos medidores. Estos eran biberones de mi hija Dalila. Así que esto tienen para medir y a mí me sirve, familia. ¿Sí? Eso es lo bueno en la panería casera. Uno puede utilizar herramientas, encontrar herramientas en su propio hogar, en su propia cocina. Y pueden ir utilizando en su proceso de producción, familia. Y se van adaptando a esa herramienta y da gusto. Da gusto porque con esa herramienta uno ya consigue todo. ¿Sí? Y no olviden 200 ml de agua en total. Nada más para esta receta. En este punto, familia, ustedes si quieren agregarle un poquitito de ralladura de naranja o de limón. Si van a hacer bollo de esta receta, es indispensable, indispensable. Si de esta masa van a hacer bollo, es indispensable agregarle el... La ralladura de naranja, familia. Es súper indispensable. No debe faltar, familia. ¿Sí? En este punto podemos agregarle un poquitito de harina. Si empolvoreamos nada más, queda en la mesa. Y esto ya va a ayudar para juntar todo. ¿Sí? Una vez que ya le juguemos mucho a esta masa, así como le mostré, ya más o menos la masa se da. Así que ya se va volviendo fina, familia, la masa. Así que así ya va quedando nuestra masita. Esta masa la tenemos que dejar reposar un poquitito. Si van a hacer bollo, recomiendo no dejar demasiado reposo, familia. Vamos a dejarle un reposo de 20 minutos aproximadamente. Y ya volvemos y ya hacemos nuestra receta. Miren, pero si van a hacer media luna o algo, pueden dejarlo un poquitito más. Miren lo fino que se quedó, familia, familia. Miren, tan sencilla esta masa. 15 minutos de su tiempo para aprender a hacer esta masa, familia. Yo creo que es muy poco tiempo lo que van a perder en este video. 15 minutitos y ya tienen esta masa, familia. Esta masa que ya le va a servir para hacer cualquier tipo de masa dulce. Van a hacer bollo, van a hacer roble de canela. Van a hacer lo que ustedes quieran, familia. ¿Sí? Esto simplemente después lo enrollamos bien así. Enharinamos un poquitito la mesa. Así. Echamos acá, ponemos un poquitito también de harina por arriba para que no se pegue. Y ya lo tapamos con una bolsita. Lo tapamos así. Y ya lo dejamos, familia. Ya voy a mostrarles acá si tienen una bolsita plástica. Como una bolsita normal. Que tenemos una bolsita de azúcar. Así que lo tapamos así. Y ahí lo dejamos, familia. Y ahí lo dejamos reposar. Y de esta masa ya pueden hacer lo que ustedes desean, familia. Espero que este tutorial, paso a paso, en directo, les haya servido, familia. Y puedan hacer su masa de bollo, mía, luna, roble de canela o lo que ustedes quieran de esta masa. Así que acompáñame, familia, siempre en nuestro videíto. Déjame like. Y si no les gusta, igual un dislike, familia. Igual YouTube me ayuda a que esta receta le llegue a más personas. Porque a muchas personas capaz les sirva y les va a gustar esta receta y va a aplicar. Porque ya tengo muchas personas que me escribieron y que están iniciando su panadería casero. Y me alegro mucho, familia. Estoy trabajando en un libro, familia. Un libro de recetario que va a ser un libro espectacular para que ustedes puedan tener disponible ya en Amazon. Y puedan ya comprar su libro de panadería casero, familia. Para emprender en casa. Así que ese libro está en proceso. En cualquier momento vamos a hacer lanzamiento. Así que suscríbete, familia. Y nos vemos pronto en un próximo video. Chao, chao.